Estamos en el interior de la casa que para el 1800 fue habitada por el señor Alejo Infante. Esta casa se encuentra en la cabecera municipal de Armadillo de los Infante. Por la cuestión de que aquí se estableció la primera imprenta en el estado de San Luis Potosí y la sexta que es considerada a nivel nacional. Se dice que mientras las palabras se esfuman, lo escrito permanece. Sin embargo, los detalles acerca de los pioneros de la impresión potosina no han corrido con la misma suerte. Poco se sabe actualmente de Alejo Infante y sus hijos, en cuyo honor se ha nombrado al pueblo de Armadillo. Datos o fechas exactas no se tienen. Todo es a consideración que la imprenta se establece en el 1805 y ya queda como oficial. Entonces, no hay precisión, pero bueno, más o menos estaríamos hablando que es a principios del 1800 cuando se da esta situación, en los primeros 20 años. No solo queda poca información acerca de quienes fundaran la primera imprenta del estado, también los restos físicos de su taller son escasos a dos siglos de su apogeo. Aquí ya nada más vemos que están lo que son las paredes, ya no cuenta con techo y tampoco se ve la manera como él pudo haber distribuido aquí su equipo de trabajo, sus herramientas. La casa donde se dice que vivió el señor Alejo Infante es una casa particular. Buscó un espacio y allí lo acondicionó para poder trabajar en su oficio. Aquí podemos entender o podríamos imaginarnos que fue un constante movimiento de personas que venían porque requerían este tipo de servicios. Aquí tenía su espacio donde realizaba los trabajos de imprenta, de grabar. Hablamos que este señor Alejo Infante trabajaba de una manera muy rudimentaria porque se dice que él mismo realizaba todos los implementos que utilizaba para realizar los trabajos de grabado. Durante el siglo de las luces, repleto de luchas independentistas y nuevas ideas por parte de los enciclopedistas y pensadores ilustrados, la imprenta de los Infante se convirtió en la oportunidad de difundir con mayor velocidad el conocimiento en la región. Es sobre todo si hablamos que para la época en cuestiones de vías de comunicación era muy complicado. Entonces se entiende que esta imprenta ofrecía sus servicios dentro de la misma zona, pero también de los estados que son vecinos. Y aparte hablamos de que la imprenta, esta imprenta de armadillo, se considera que es la sexta a nivel nacional. Y sí, la primera imprenta dentro de San Luis Potosí. Pese a la importancia que esta familia representa para el pueblo y el estado, muy poco clara es la información que se posee acerca de ella. Bueno, aquí sobre todo es Alejo Infante. Alejo Infante se habla que tuvo tres hijos y los tres hijos se dedicaron al mismo oficio del padre. Pero aquí es donde hay un poco de duda porque se dice que uno de ellos también utilizaba seudónimos para realizar trabajos. Entonces por eso se maneja la versión de que pudieron ser tres o dos hijos, pero al parecer realmente son dos. Sin embargo, los Infante no solo se dedicaron al oficio de la imprenta. Su talento gráfico tocó también el campo de las artes. El señor Alejo Infante sobre todo realizó trabajos para fines religiosos y en ocasiones era ocupado para realizar trabajos para gobierno. Y uno de ellos era el que utilizaba seudónimo porque ellos también se, pues era, finalmente realizaban lo que son las artes plásticas. Se dedicaban a la pintura, a la escultura. En el templo hay algunas representaciones de los trabajos que ellos hicieron. Se tienen estampitas, se tienen algunas devociones, oraciones, donde este señor Infante realizó el grabado. Pero sí, ellos aparte también se dedicaron a lo que es pintura, escultura. La palabra impresa abre la oportunidad de inmortalizar ideas, datos y reflexiones. Paradójico resulta descubrir que quienes tuvieran ese oficio en San Luis Potosí se vayan esfumando poco a poco, quedando al final una turbia nube de información mezclada con mito. Gracias por ver el video. Gracias.